En otros temas, un gran susto sufrió una familia de Santa Ana al encontrar una enorme serpiente en el servicio sanitario. Se trata de una boa, que aunque no son venenosas, requieren de expertos para poder manipularlas. ¿Qué hacer ante una situación como esta? Le consultamos a nuestro compañero Gustavo Castro. Adelante, Gustavo. Buenas tardes. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales amigos televidentes. Y es que se imaginan ustedes estar en el servicio sanitario y que aparezca semejante animal. Pero la pregunta es, ¿qué se debe hacer y también qué no hacer en este tipo de situaciones? Eso lo consultamos con expertos y vamos a ver en la siguiente nota qué nos dijeron. Hola, hoy venimos a liberar este agua Imperator que salió en el baño de una casa. La fotógrafa y ambientalista Naomi Méndez fue responsable de liberar a una gran boa que apareció en una casa en Santa Ana. Un vecino pudo retirarla del lugar y nos llamó para que la reubicáramos. Es bastante común tener visitas de serpientes en casa, especialmente en época lluviosa. Una vez reubicada en un lugar seguro, aprovechamos para hacer un video explicativo sobre la especie y generar educación ambiental. ¿Cuáles son las características de una boa? Es una boa o también se reconoce como becker. Estas serpientes se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 1,600 metros. Y pueden vivir tanto en bosques como en cafetales o en matorrales. Es una serpiente que no es venenosa. Sin embargo, personas que no tienen la capacitación no deben de intentar manejarlas porque igualmente pueden morder. ¿Por qué se meten las serpientes en las viviendas? Estos animales van a buscar refugios, ¿verdad? Un poco más secos y muchas veces eso va a coincidir con infraestructura humana, ¿verdad? Sean casas, bodegas, talleres. Ellas no atacan, pero sí se defienden. Están diseñados para pasar inadvertidos. Tienen colores que se camuflan muy bien en el medio, ¿verdad? Por lo cual es su primer mecanismo de defensa, no ser vistos. Ahora bien, si un animal de estos es pisoteado, majado, molestado, etc., por supuesto que puede producir una mordedura siempre en defensa, ¿verdad? En caso de ser mordido por una serpiente, ¿qué consecuencias puede haber? Las mordeduras de serpientes tienen diferentes riesgos para la salud, dependiendo de si son venenosas o no. Las mordeduras de serpientes venenosas causan los siguientes daños. Parálisis, esto incluye parada respiratoria, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal permanente, daños tisulares que afectan lo que es el tejido o aputación de una extremidad. También puede provocar fallecimiento si no se trata a tiempo. Las mordeduras de serpientes no venenosas causan heridas pulsantes, infecciones alérgicas, infección en el sitio de la mordedura y mucha ansiedad. Si aparece una serpiente en casa, ¿qué debo hacer? Alertar al sistema de emergencias para que se proceda con el adecuado manejo del animal, ¿verdad? El mismo es capturado y con una serie de recomendaciones y medidas de cuidado, es reubicado en otra área donde el animal no vaya a sufrir algún daño. ¿Y qué no hacer? Bueno, si no tenemos el conocimiento y el entrenamiento, nosotros recomendamos no intentar agarrarlas, ¿verdad? Por cuanto al no saber si son o no venenosas, corremos un riesgo. Las serpientes pueden aparecer dentro de una vivienda en cualquier zona del país y en cualquier momento del año. 147 especies de serpientes hay en el país, no todas son venenosas, y en promedio bomberos realizan unos 5 mil rescates de ese tipo de animales durante cada año en el territorio nacional. Así que lo recomendable es siempre una breve revisión para no llevarse un gran susto. Paula, la información que tenemos, y bueno, aprovechando que estoy aquí, me permite, nos vemos más tardito y yo voy a hacer una diligencia. Bueno, bien pueda, como dicen por ahí, muchas gracias, Gustavo, por este reporte. Mejor continuamos con más información para olvidar esa imagen.